En esta ocasión nos hemos desplazado al Parador Hotel Atlántico porque nos ha visitado en la ciudad de Cádiz un insigne, compositor, músico, director de orquesta, político, investigador, filósofo, el maestro José Antonio Abreu. Bienvenido. Muchas gracias. Le entregaron ayer sábado el Premio Cortes de Cádiz de Música 2013. ¿Cómo se ha sentido cuando lo reconocieron? Bueno, inmensamente honrado e inmensamente comprometido también, por supuesto. Primero por la categoría misma del premio y luego por lo que significa para un músico latinoamericano el recibirlo. En este momento en el que la educación musical se abre a una nueva era en Hispanoamérica, caracterizada por el crecimiento explosivo de la población educanda y por el progreso de las instituciones musicales que tienen que ver con la nueva generación musical. Pero no es el único galardón que ha recibido a lo largo de su larga trayectoria e intensa. Han sido muchos como el prestigioso Polar Music Prize. ¿Qué son para usted estos reconocimientos? Todos ellos son eso mismo, un compromiso cada vez más acuciante hacia mi propia vocación. Me compromete cada día más el responder ante una colectividad inmensa que crece todos los días de manera exponencial, como es la población musical infantil y juvenil de América Latina y de España. Ya estamos hermanados por muchos convenios, por muchos tratados de cooperación e intercambio entre España y América Latina y especialmente Venezuela, que ha tenido desde luego un repunte enorme de su educación musical en los últimos 38 o 40 años. a partir del sistema de orquestas y coros juveniles e infantiles que hemos establecido. ¿Realmente qué significa esta Fundación para el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles para que tenga este reconocimiento tan importante? ¿Qué significa para que el público pueda conocerlo? Bueno, recuerda que hace unos pocos años la educación musical y artística en general era un asunto de minorías. Muy pocos niños y jóvenes tenían acceso a la educación artística. Poder pagar colegios, maestros, instrumentos de enseñanza era prácticamente imposible para la inmensa mayoría de los muchachos de medianos y bajos recursos. Nosotros nos propusimos convertir a esos muchachos de medianos y bajos recursos en actores primordiales, en protagonistas de un proceso de educación musical nuevo, completamente novedoso, en el cual puedan surgir las iniciativas más diversas, donde puedan surgir jóvenes compositores, jóvenes ejecutantes, jóvenes directores, jóvenes maestros, instructores, para hacer de nuestros países, países musicales sin precedentes. Y eso es lo que es Venezuela hoy, un país musical sin precedentes. Son ya 400.000 niños y jóvenes los que participan, digamos, de los beneficios del sistema y extienden la proyección del sistema a todo el continente latinoamericano y caribeño. De esta manera, pues, que eso ha transformado radicalmente el cuadro de la educación musical en el continente americano, pero particularmente en Latinoamérica y el Caribe. Y desde luego, por el vínculo entrañable con España, hemos estado desde el principio conectados con este gran país, incluso nuestros primeros maestros, hace 40 años, en gran medida fueron maestros españoles, que contribuyeron a fundar las primeras cátedras del sistema. Pedagogos extraordinarios en el campo de los metales y de la cuerda, rendimos a ellos un homenaje de reconocimiento imperecedero. Niños en exclusión social o ya excluidos de la sociedad, que gracias a la música consiguen una integración, ¿falta mucho camino por recorrer o faltan programas como el sistema? Nos falta mucho camino por recorrer, por supuesto. Estamos en medio millón de muchachos y la aspiración de Venezuela es llegar mínimo a un millón de niños y jóvenes tocando y cantando. Y desde luego, en todos los países norteamericanos, la rama del arte más demandada, digamos, en las escuelas, en los liceos, en los colegios, es la música. Todas las familias quieren que sus niños participen en la educación musical, todos los niños y jóvenes quieren ser músicos, quieren cantar en un coro, quieren tocar en una orquesta, quieren tocar un instrumento al menos. De manera pues que eso hoy día es realmente una euforia pedagógica increíble la que se respira en nuestro continente. De la mano de España siempre, porque hemos estado, como te lo he dicho, vinculados a este país desde el principio. Estoy aquí justamente reconociendo y saludando ese esfuerzo español y especialmente honradísimo de estar en esta ciudad, cuna de Manuel de Falla, uno de los maestros más inmensos del arte musical de todos los tiempos, cuya herencia creadora no tiene límite. Y está presente crecientemente en nuestra vida musical. El afán de superación, la convivencia pacífica, la disciplina, la superación y el afán de excelencia, ¿son algunos de los valores más importantes que se llevan a cabo? Son, claro, porque la educación musical requiere, por supuesto, primero una vocación, pero para poder realizar la vocación, el niño o el joven tiene que someterse al rigor de la formación musical. Requiere una disciplina muy especial, un amor muy grande por el estudio, y una tenacidad extraordinaria para no flaquear en el camino. Y eso, claro, cuando se concibe a nivel colectivo, a nivel de comunidades corales y orquestales cada vez mayores, produce un efecto de demostración multiplicador al máximo y prepara a los países para estar cada vez más listos para abordar ya las grandes formas del desarrollo musical contemporáneo. Hoy podemos decir, por ejemplo, que Venezuela forma parte de las culturas musicales más avanzadas de nuestro continente, que estamos produciendo centenares de miles de instrumentistas y corallistas, que estamos ya generando solistas jóvenes y niños que son capaces de ganar los concursos más importantes. El concurso de dirección orquestal más importante, uno o al menos uno de los más importantes, es el de Bamberg. El concurso Gustav Mahler lo gana hace pocos años Gustavo Udamel, un muchacho que era un niño alumno de una orquesta infantil en la ciudad de Barquisimeto, en Venezuela. Bueno, y este año el único venezolano que va a ese concurso es justamente un muchacho oribundo de un estado muy apartado de la capital de Venezuela y que tiene todas las posibilidades de ganarlo. ¿No es verdad? Pues que sin hablar, por supuesto, de la participación creciente de nuestros muchachos en las orquestas externas, en los concursos internacionales, en la formación de las grandes instituciones contemporáneas de la música joven en el mundo. Es decir, ya somos una presencia viva y palpitante en todo el movimiento musical internacional. Usted, como uno de los referentes de la música internacional, como embajador de la UNESCO, ¿la música amansa a la fiera, sobre todo en estos tiempos de crisis, de intentos de convivencia entre países, de un mundo globalizado? No, no hay instrumento más efectivo para aproximar a los pueblos, para generar un mensaje de paz profundo y permanente, que la música une por encima de la barrera idiomática, acerca a los jóvenes, acerca a los adultos también, porque, por supuesto, la participación de los jóvenes en coros y orquestas está dirigida a una audiencia que es en parte juvenil, pero en parte adulta también. En Venezuela, por ejemplo, la audiencia musical que hace 50 años era relativamente escasa, hoy es multitudinaria. Todas las provincias de Venezuela están llenas de programaciones de conciertos, recitales prácticamente semanales en todo el país y asiste a la gente con entusiasmo y con convicción a esto. Esto nos orgulle y nos compromete también, por supuesto, porque mientras más avanzadas son las metas que alcanzamos, más exigente también es el sistema consigo mismo. El sistema no puede dormirse en los laureles jamás, no puede considerar que ha culminado una etapa, nunca la ha culminado, siempre está aspirando a nuevas perspectivas, a nuevas conquistas pedagógicas, artísticas y sociales, sobre todo sociales, porque es importante destacarte que, aunque desde luego nuestro sistema es un sistema de educación musical, el propósito fundamental, primordial, es social. es decir, es otorgar acceso al arte musical a niños pobres, a jóvenes excluidos y a una nueva generación que anteriormente ni soñaba con ver en la música un destino, era una tarea de minorías, era un coto de élites, la música clásica específicamente era vista como un patrimonio muy minoritario, al cual no había exceso sino a través de medios económicos importantes. Hoy, en Venezuela, por ejemplo, la educación musical es absolutamente gratuita en todas las provincias, se entrega al niño el instrumento gratuitamente, se le dota de su maestro, se le cubren los costos completos de su educación musical y además se le dota de las infraestructuras necesarias para eso. Es decir, son instalaciones pedagógicas modernas con zonas con lo que es la tecnología moderna de la educación musical y del sonido. Entonces, estamos desarrollando un vasto proyecto, una red nacional de infraestructura musical que comienza en Caracas con la reconstrucción de un edificio muy moderno, pero que va a ser patrimonio de todas y cada una de las provincias. En cada estado habrá un gran centro avanzadísimo de educación musical en Venezuela en los próximos 10 años y esto lo estamos haciendo en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Corporación Andina de Fomento, con los gobiernos federales, con los estados, con las municipalidades, con los ayuntamientos que se incorporan con entusiasmo a esta tarea. De esta manera, pues, que en verdad estamos entrando a una etapa de universalización sin precedentes de la educación musical en Venezuela y estoy seguro de que América Latina va a ese mismo ritmo y lo es en Sudamérica, donde, por ejemplo, UNASUR, que es una institución de reciente creación, ya ha acordado la creación de la Orquesta Juvenil de UNASUR y donde en los próximos años van a surgir programas de escala continental para la formación masiva de niños y jóvenes en coros y orquestas. Y donde ya, a través de este enorme auge musical, jóvenes compositores están surgiendo, dando un impulso a la creación musical también sin precedentes. La verdad es que hoy puedes tú contemplar en cualquier país latinoamericano una generación de creadores novísima y muy entusiasta y muy preparada para afrontar concursos internacionales, eventos competitivos y no competitivos en el orden de la creación y, por supuesto, una cantidad de innovaciones pedagógicas importantísimas. Es decir, también la educación musical está sufriendo una transformación metodológica muy importante porque la tecnología moderna permite acelerar enormemente el proceso de educación musical. y estamos en el deber de aprovechar avaramente esta ola de transformación tecnológica de la educación musical y igual ocurre en todas las artes. La música, posiblemente, por la escala masiva en que se desenvuelve su desarrollo, es más exigente en este sentido, pero ya lo estamos viendo y en los próximos diez años habrá toda una explosión, digamos, en la ejecución instrumental, en la ejecución coral, en la vocación creadora de esta nueva generación y, por supuesto, va a haber enormes cambios estructurales en cuanto a la función que la educación musical cumple en el contexto del sistema educativo en su conjunto. Inicialmente, pues, la clase de música, por decirlo así, era una anécdota en el año escolar. Una o dos clases de música a la semana. Hoy día, la educación musical es un evento diario primordial, prioritario en cualquier plantel latinoamericano y eso es algo de una enorme importancia. Esperemos que siga así, que sus pronósticos sean realmente actibles y que todos los gobiernos pongan de su parte. Muchas gracias por estar con nosotros. Estoy seguro y termino por formular votos a fin de que nuestros lazos con España en el campo de la educación musical sean crecientes, cada vez más vigorosos y tengo la ilusión de que esta visita mía a Cádiz sea el comienzo de una amistad cada vez más estrecha con el Conservatorio Manuel de Falla y con el movimiento hermosísimo de jóvenes y niños que hay en esta ciudad a los que queremos invitar para que algún día compartan en Caracas con nosotros un gran evento de educación musical seguramente para conformar una orquesta binacional, un coro binacional y posiblemente eventos pedagógicos de capacitación docente de formación de maestros. Eso queremos hacerlo junto con Cádiz. Yo veo que esta es una ciudad enormemente dinámica en el orden cultural, ha sido ya capital iberoamericana de la cultura y creo que queda pendiente esa asignatura de lograr que Cádiz impulse junto con Venezuela esa gran transformación de escala, de contenidos y de proyección en la educación musical del continente iberoamericano. Esperemos que sea así, que esos lazos musicales se estrechen aún más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por esta gratísima entrevista. Y enhorabuena por el premio Cortés de Cádiz. Muchas gracias, encantado, muy honrado, encantado. Una importante iniciativa que ha sido solo posible gracias a un pacto de Estado, una política de Estado por la cultura y por la música, según también nos recalcaba fuera de la entrevista el maestro José Antonio Abreu. Y ahora pasamos a la moda, porque se ha abierto un nuevo establecimiento con moda y diseño. Hoy nos acercamos hasta pleno centro gaditano, en la calle San Francisco. Allí dos jóvenes gaditanos han apostado por una nueva manera de moverse en el mundo de la moda, en el que conjugan actualidad, innovación, diseño e historia y donde la moda del vestido y la decoración se dan la mano. Son Luis y Cayetano, dos jóvenes emprendedores, que abren un nuevo concepto de negocio, una tienda de moda y algo más. Los Lucareli, tras su éxito en los showrooms Cádiz Preview y Sud 3632N, entre otros, se encuentran con las barreras de la situación actual para lanzar su marca. Pero no se rinden y se reinventan. Apuestan por un nuevo concepto de negocio, en el que intervienen otros artistas, donde los protagonistas son los gaditanos de a pie. Pues mira, en el tiempo en el que estamos, que es muy difícil realmente encontrar un trabajo, que casi todo el mundo está marchando fuera de España, nosotros decidimos que queríamos arriesgar y queríamos apostar por la moda española y sobre todo por Cádiz. Y queríamos ofrecer a Cádiz lo mejor de nosotros y de nuestra formación. Así surgió la idea de montar el tacón de Luis XV. Bueno y aparte, queríamos hacer un negocio en el que participaran los propios gaditanos de a pie y que realmente tú puedas comprar desde una prenda de diseño propio, como una prenda que, aunque realmente sea una fabricación de otros lugares, pero que realmente sea exclusiva porque solo traemos algunas veces, la mayoría de las prendas la traemos una vez y algunas incluso dos porque sean muy básicas. Y que también puedas comprar mobiliario vintage, que está restaurado por nosotros y también incluso moda vintage. Vintage y chic es el ambiente de este local decorado con antigüedades que también están a la venta. El toque vintage recuerda al siglo XVII de Luis XV con la compra-venta de mobiliario y decoración o con la compra-venta de moda vintage, siempre bajo criterios de selección que ofrecen todas las garantías. También, bueno, lo que está bien es que el público puede participar también en la tienda porque nos pueden proponer que nosotros vendamos muebles que tengan de antes de los años 80, que estén en un buen estado y tienen dos opciones. Si el precio que buscan es un precio que nosotros podemos asumir, pues lo asumiríamos y lo venderíamos. Y si no, lo pueden dejar en depósito y ellos nos dicen la cantidad que quieren obtener y lo venderíamos aquí. Con la ropa, el requisito sería que fuera de antes de los 90 y también pueden hacer el mismo procedimiento. El toque chic lo pone la moda actual a un precio muy económico, precio de mercado y su marca Lucarelli con diseños exclusivos y a medida. Luis y Cayetano además han optado por la libertad de horarios, no cierran a mediodía de lunes a sábado e incluso abren sus puertas algún que otro domingo. Esa parte, tenemos tres zonas. Tenemos una parte que es más juvenil de moda actual en la que las prendas no son de diseño propio pero tienen la exclusividad de que solo se repiten una vez o incluso ninguna. Solo son las que tenemos aquí. Entonces tenemos cosas como así más sueltecitas para que sirvan para distintas tallas porque nuestro concepto de moda cuando creamos es que sean prendas que la gente pueda jugar con ellas. Se puedan poner un cinturón, sean como muy versátiles. Entonces tenemos, bueno, de todo tipo. Tenemos colores actuales, así en flúor o tenemos cosas estampadas. La verdad es que tenemos gran variedad. Después aquí tenemos una zona, en esta parte, en la que sigue este concepto de moda así más juvenil, aunque algunas cosas son ponibles. Pero tenemos también una parte del diseño propio que son unas camisetas de la marca nuestra, Lugarelli, que son más exclusivas. Entonces con ellas también se puede, en el caso de esta, tú puedes jugar y puedes quitarle el pañuelo si quieres. O sea, o se lo puedes poner. O sea, es como un poco más versátil. Y esta sí es de creación propia. Y después en esta zona tenemos la parte recuperada, que es esta zona de aquí. Que, bueno, pues tenemos prendas, esta por ejemplo, que es de los años 80 o incluso esta que es más, bueno, de los 70, ¿sí? Y también tenemos, bueno, aquí pañuelos y corbatas, que estos son recuperados y estos son actuales. Pues para esta zona tenemos también moda actual, moda vintage y moda creada por nosotros. Por ejemplo, tenemos estas blusas, que son blusas muy holgadas. A nosotros nos gusta mucho trabajar con tejido de seda, de gasa, ¿sabes? Para que la mujer se sienta libre y aparte también en tallas únicas, muchas veces. También tenemos creaciones propias, como por ejemplo este vestido, que es multifuncional, que se puede adaptar de muchas formas y a muchas tallas mediante el uso de complementos como cinturones. Un poquito de moda vintage, como este vestido, de los años 60. Y luego, pues conjuntos como por ejemplo este, esta faldita con la blusa en dos piezas para que luego lo puedas combinar de manera independiente. Y todos son siempre diseños exclusivos porque no repetimos, por ejemplo, en esta tenemos varios colores pero solo tenemos una talla y por cada talla y color. Nos lo repetimos para que luego el público, aunque sea un precio asequible, no tiene por qué ir siempre igual y todo el mundo igual. Por ejemplo, a las comuniones que no se encuentre todo el mundo vestido lo mismo, ¿sabes? Un espacio no mayor a los 20 metros cuadrados en los que podremos comprar o vender moda, mobiliario y decoración, diseñarte un vestido de primera marca o comprar moda actual a precios muy accesibles sin renunciar a la exclusividad. Y como guinda final, talleres de la mano de artistas y diseñadores y emprendedores y con los que se dará a conocer nuevos talentos y con los que los gaditanos y visitantes aprenderán nuevos conceptos de arte y moda. También como complemento en el tacón de los 15 queremos ofrecer que los artistas nobles puedan traernos sus productos, como por ejemplo estos cuadernos diseñados a mano por singular cuadernos, que son unos precios muy asequibles y superexclusivos de Pepe Rivero. Bueno, y también que vamos a explicar un poquito el logo porque el logo, bueno, pues tiene un componente histórico realmente. Bueno, el logo surge porque queremos buscar un nombre que tuviera que ver algo con la moda y que fuera significativo, fuera un nombre diferente y llamativo. Entonces encontramos el tacón de Luis XV que fue el segundo rey que utiliza tacones. Su padre, Luis XIV, fue el que lo utilizó por su baja estatura e incluso sacó un decreto en el que si el pueblo ya no utilizaban tacones pues lo mataban, vamos, lo sacrificaban. Entonces, bueno, pues Luis XV fue el que le dio al tacón un poco de más diseño y creó los tacones en forma de reloj de arena. Por eso tiene aquí el tacón lo que es el reloj de arena. Cogimos también este nombre porque tenía referente a la moda y también porque sonaba a algo antiguo y como vendemos el mobiliario vintage y ropa también vintage, pues todo el logotipo englobaba el concepto de la tienda. ¡Gracias! ¡Gracias! Y seguimos con moda porque Carmen Más tiene más tendencias para nosotros. En estos momentos estás viendo un bolso hecho con materiales reciclados, en este caso con cámara, con una cámara de una rueda de un camión y como podemos ver aquí al filito si nuestra cámara lo enfoca pues vemos la marca Regaliz, bolso Regaliz y su autora que la tengo justo a mi izquierda que está colocando los últimos bolsos. Muy buenas. Muy buenas. María José, ¿cómo estás vos? Pues nada, muy bien. Bueno, que yo me he acercado por aquí y como en nuestro programa de moda siempre decimos bueno, vamos a ver qué nos ponemos y una de las cosas muy importantes es que las mujeres llevamos sobre todo los bolsos y estos bolsos tan peculiares que tú has creado y no sé cómo empezó todo porque como podemos ver bueno, están a la última porque llevan hasta flecos que se van también este año y no sé, nadie se puede imaginar que de una cámara de una rueda de un camión o de bicicleta o de otras cosas como vemos aquí se pueda sacar un bolso. Pues sí, la idea surge porque hice un viaje a Sudamérica y allí vi que todo, todo se reciclaba entonces, por otra parte tengo mucha afición a la bicicleta a hacer deporte con los amigos y ya todos me impulsaron a hacer cositas con neumáticos y de una sola prueba pues gustó mucho los primeros bolsos y ya poquito a poco la gente pues me han ido pidiendo modelos y lo que era una idea inicial pues se ha convertido en todo un proyecto. Bueno, porque ese que tú llevas por ejemplo, aquí vemos mucho me voy a colocar en este lado porque ese que tú llevas es otro estilo también con la marca más grande el logotipo que se vea ¿no? Regalí porque por el color negro Bueno, la firma Regalí estaba muy pensada porque el Regalí tenía un tono negro era un nombre muy fresco muy joven y bueno, pues se quedó como identidad sobre todo por el color y en cuanto a los tipos de bolsos sí que tenemos distintas colecciones hay algunos que son de cesta este es un bolso cilindro también hay otros modelos Ponte por aquí mejor para que así nos ven todos Sí hay otros modelos que también pueden servir para chicos que son bolsos bandoleras Están todos ejecutados a mano y con algunos pequeños complementos en metal Que también se llevan mucho Que se llevan mucho porque ahora sí pega muy fuerte el tema de lo que son los remaches las cadenas y todo aunque también hay algunos modelos que usamos las conchas que es como más caribeño Entonces, bueno en principio eso es un proyecto de reciclado es un material que contamina mucho y lo que queremos hacer son diseños exclusivos que provoquen sensaciones y para gente muy especial y en fin estamos aquí en Cádiz tengo mi pequeño taller son colecciones muy pequeñas y lo estamos presentando en algunas tiendas multimarcas Y también, bueno en Saos también sí que hemos podido ver que también tú como todos conoces pasarela de moda Saos que se celebra todos los veranos que ya lleva unos cuantos años y también te hemos podido ver por allí que en esta edición puede ser que también expongas tus trabajos Este año de nuevo he presentado una colección con nuevos diseños con cinturones hechos con las cámaras de las bicicletas y bueno también es cierto que se presentan cada año más diseñadores porque tienen mucho poder de convocatoria y esperemos que pueda participar y si no pues por supuesto iré para ver todos los que estén presentándose y todos los desfiles que me gustan mucho y bueno ahí estaremos Pues María José que es verdad que en tiempos de crisis o tienes una idea y te lanzas a la piscina o te quedas ahí porque vemos que son muchos jóvenes diseñadores creadores que se atreven a ofrecer su proyecto ¿no? a la gente y así puede ganarse el dinero porque claro en tiempos de crisis hay que innovar en tiempos de crisis hay que innovar y aunque cuesta un poco de trabajo y sobre todo en estos momentos hay que estar ahí sobre todo para las personas que nos gustan hacer cosas y no nos podemos paralizar yo ahora mismo estoy pendiente de terminar mi tienda online con la página web y bueno son también muchos procedimientos muchos papeles y eso se está retrasando un poco pero bueno ahí estoy y bueno aunque está la situación complicada hay que seguir para adelante hay que luchar y hay que a mí me generan muchas cosas positivas ¿no? el hacer cosas ver que a la gente le gusta y eso es lo que me impulsa a seguir para adelante entonces pues estamos así y decías que este material contaminaba mucho pero bueno hay que decirle a todos los que nos están viendo que así pues no así lo utilizamos de una forma útil y podemos además eso estar a la moda con un objeto como este por ejemplo este bolso que en este caso es de cesta que decimos que también lleva estos flecos que se llevan este año y que no mancha ¿no? hay que decir todo eso el otro de las cositas que estuvimos observando a la hora de utilizar este material es que era muy fácil de trabajar se puede manipular bastante bien es fácil de limpiar es muy resistente es flexible por supuesto la contaminación viene por parte de intentar darle calor pero en su uso cortado y está totalmente limpio y manipulado no mancha ni tampoco te va a transmitir ninguna sustancia tóxica evidentemente entonces con esas características fue lo que también iniciamos la andadura con utilizarlos para los diseños y ya por último como siempre hablamos de moda en nuestro programa y de tendencias vemos aquí a tu espalda pues colores que se llevan también el rosa el amarillo y esto es como lo hace en este caso bueno esto ha sido un proyecto se llaman bolsos híbridos porque en los diferentes ferias como mi coche híbridos esto pues surge de una fusión de una fabricante de ubrique y con mis diseños ella me dio la idea porque no fusionamos la piel que le da un poco de color al negro del neumático y bueno pues han salido algunos prototipos que son todavía estamos en ellos haciendo alguna colección y es un estudio digamos pues son muy bonitos también además que combina dos materiales ya estamos hablando de lo que es la piel en sí con el neumático bueno María José yo espero que tenga mucho éxito y los que están en casa que les guste que ya saben que busquen regaliz bueno que dentro de nada ya estará online para poder subirte bolsoregaliz.com bolsoregaliz.com y para ir a la moda con un bolso como este muchas gracias Carmen por bueno esa nueva iniciativa por ofrecer esa nueva iniciativa recordarles nuestro twitter arroba cadizactual nos marchamos unos minutos y volvemos enseguida no Gracias por ver el video.